Declarar y decretar es una práctica antibíblica, contraria al modelo de oración que Jesús nos enseñó. Nosotros tenemos que pedir, que rogar, que clamar al Padre y siempre recordando lo que Jesús dijo, hágase tu voluntad y no la mía. La moda de declarar, decretar, el recibelo, el profetízalo, ha entrado con mucha fuerza en las iglesias de hoy, diciéndole a muchas personas que sus palabras tienen poder para que las cosas pasen. La Biblia nos enseña que la palabra tiene poder, pero no la del hombre, sino la palabra de Dios. Por la palabra de Dios fueron hechas todas las cosas. No hay poder en las palabras de ningún ser humano. Solamente las palabras de Dios tienen poder para crear o para destruir, para dar vida o para dar muerte. Nosotros simplemente pedimos a Dios y nos sometemos a su voluntad.